Música 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 Bueno, soy a todos conmigo de Minecraft, estamos aquí como en un preguntando, o sea, preguntas y respuestas y diréis ¿Y cómo te hago la pregunta? Pues muy fácil Abajo de la descripción hay un hashtag que pone preguntando a Carti, ¿vale? Entonces desde ese hashtag por Twitter podéis poner, por ejemplo os voy a hacer un ejemplo, ¿vale? Aquí ponéis el hashtag preguntando a, o sea, preguntando a Carti perdón, preguntando a Carti y ponéis la pregunta yo que sé, hola una pregunta muy currada y yo pues la responderé en el vídeo de preguntas y respuestas también podéis responder, o sea, preguntarme si no tenéis Twitter, claramente por los comentarios de este vídeo, entonces por los comentarios de este vídeo también cogeré las preguntas, ¿vale? ya está chavales, es eso preguntas y respuestas de Carti ya sabéis me podéis preguntar o en este vídeo en los comentarios o por Twitter preguntando a Carti o sea, preguntas Carti ya está ya está bueno, igualmente no sé cómo pondré el hashtag me parece que va a ser ese preguntando a Carti va a estar en la descripción sin que no tendréis problema va a estar ahí arriba del todo en la descripción not bad, not bad y chavalites que deciros que muchas gracias por los 158 que es que suscriptores que somos hoy día 13 de de que estamos de agosto 13 de agosto somos 158 subs muchísimas gracias por eso voy a hacer este preguntas y respuestas eh si todo sale bien preguntas y respuestas serán 2.0 así que de puta madre de puta madre venga, ahora sí que si chavales like, suscribiros que le da muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós